Hola, ¿cómo están? En este segundo vídeo vamos a ver ya lo que es la programación para nuestro sensor ultrasonico utilizando un display de 7 segmentos ánodo común de 4 dígitos. Sí, entonces estamos en el IDE de MPLAB X utilizando XC8. Como habíamos dicho, la programación se ha basado en el microcontrolador 16F628A. Bueno, les voy a dar una explicación rápida de la programación. De todas formas, les voy a dejar esta programación en la descripción del vídeo para que ustedes puedan descargarla, analizarla y si quieren implementar este programa o este circuito del sensor ultrasonico utilizando el display. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es configurar los fuses. Vamos a trabajar con un cristal externo de 4 MHz, por eso vamos a usar la función XT. Luego no vamos a activar el Watchdog Timer ni tampoco el PowerUp Timer. Sí vamos a activar el pin de Master Clear o el pin de Reinicio o Reset. Tampoco vamos a activar la función Boren ni tampoco la programación a bajo voltaje. Tampoco le vamos a poner protección a nuestro código. Sí, luego lo que tenemos que hacer es incluir las librerías que contienen los registros de nuestro microcontrolador. En este caso el 16F628A. Luego tenemos que indicar mediante esta sintaxis que vamos a trabajar con un cristal de 4 MHz. Esta sintaxis del define XTALFREC es para poder utilizar las funciones de delay, si es que las vamos a usar. Luego lo que vamos a hacer es utilizar los pines TRIK y ECO de nuestro sensor ultrasonico. Bueno, hay mucha información al respecto de para qué sirven estos pines. Incluso pueden revisar el video anterior en el cual hablo del sensor ultrasonico. Les voy a dejar la tarjeta justo en este momento para que puedan ver ese video. O directamente pueden ver el datasheet del sensor ultrasonico HC04. Bueno, entonces vamos a asignar el pin ECO al pin RA1 del microcontrolador. Mientras que el pin de disparo Trigger lo vamos a asignar al pin RA0. Luego vamos a hacer uso de tres funciones. La función de configuración de registros, la función display7sec y la función obtener distancia. La primera función nos va a servir para configurar los registros que vamos a utilizar en este programa. Vamos a utilizar registros como los registros TRIES, PORT, los registros que configuran al timer 1, al timer 0 y el option REC. Mediante display7sec vamos a hacer lo que es la conmutación para poder visualizar los cuatro dígitos en nuestro display. Mediante la función obtener distancia vamos a calcular la distancia utilizando el temporizador del timer 1. Luego vamos a crear tres variables generales, las cuales van a ser contador HC04 y sensor ON. Luego vamos a pasar a la función por desbordamiento de timer 0. Entonces lo primero que tenemos que hacer es preguntar si es que la bandera que nos indica si se ha producido o no un desbordamiento en el timer 0 está activa. Seguidamente si es que se ha producido el desbordamiento vamos a incrementar en una unidad la variable contador y la variable HC04. Luego vamos a preguntar si es que la variable HC04 es mayor o igual a 1500. Si es así, entonces sensor ON se va a poner a 1 y HC04 se tiene que poner a 0. Para terminar con la función de desbordamiento por timer 0, tenemos que deshabilitar la bandera que nos indica si se ha producido un desbordamiento por timer 0. Luego pasamos a la función principal en la cual vamos a asignar más variables. La variable distancia, variable anterior, variable distancia máxima y variable distancia mínima. Seguidamente vamos a llamar a la función de configuración de registros y vamos a poner a nivel bajo los dos registros del timer 1 que son timer 1 low y timer 1 height. Que van a funcionar con nuestro temporizador del timer 1. Luego vamos a pasar al bucle infinito en el cual vamos a preguntar si es que la variable sensor ON está en 1. Si es así, entonces distancia o la variable distancia va a ser igual al valor que nos va a retornar la función obtener distancia. Y seguidamente vamos a poner a 0 la variable sensor ON. Luego vamos a hacer que distancia máxima sea igual a la variable anterior más 2. De la misma forma distancia mínima va a ser igual a la variable anterior menos 2. Luego vamos a preguntar si es que distancia es mayor o igual a distancia mínima y si es que distancia es menor o igual a variable máxima. Si se cumple esta condición, entonces distancia va a ser igual a distancia anterior. Luego vamos a llamar a la función display7sec con el valor de distancia. Para que nos haga la conmutación en nuestro display de 7 segmentos de 4 dígitos. Y por último vamos a hacer que la variable anterior sea igual a la variable distancia. Luego pasamos a la función de configuración de registros. Lo primero que vamos a hacer es utilizar o configurar el puerto A mediante el registro TRISA. Vamos a poner o vamos a configurar el pin RA1 como entrada digital. Mientras que el resto de pines va a ser configurado como salidas digitales. Luego vamos a configurar el puerto B como salida digital. Inicialmente vamos a colocar todos los pines del puerto A a excepción de RA1 porque es entrada a nivel bajo. Y todos los pines o bits del puerto B a nivel bajo también. Mediante el registro CMCOM vamos a deshabilitar el comparador de voltaje o el módulo comparador de voltaje con el cual cuenta nuestro microcontrolador. Utilizando esta combinación de bits para el registro. De esta forma estamos eliminando o deshabilitando el comparador de voltaje. Ustedes pueden revisar el datasheet de este microcontrolador para que vean para qué sirve cada uno de estos bits. Seguidamente vamos a configurar el timer 0. Lo primero que vamos a hacer es configurar el timer 0 como temporizador. Seguidamente vamos a desactivar el pre-scaler asignado al timer 0 y se lo vamos a asignar al watchdog timer. Mediante esta combinación de bits lo que vamos a hacer es asignar un pre-scaler de 128 al temporizador watchdog timer. Seguidamente vamos a configurar el timer 1. Lo primero que vamos a hacer entonces es asignar un pre-scaler de 1 para el timer 1. Seguidamente no vamos a sincronizar nuestro timer 1 con la fuente interna del reloj. Seguidamente vamos a hacer que el timer 1 trabaje con su reloj interno que es 4 sobre la frecuencia del oscilador o como temporizador. Seguidamente vamos a deshabilitar el timer 1. ¿Por qué lo vamos a deshabilitar? Pues porque vamos a hacer que el temporizador empiece a funcionar una vez haya terminado el disparo que habilita nuestro sensor ultrasonico. Luego tenemos que habilitar el bit del timer 0 para que podamos generar interrupciones por desbordamiento de timer 0. Seguidamente vamos a deshabilitar la bandera por interrupción de timer 0. Recordemos que esta bandera se va a activar siempre y cuando se produzca un desbordamiento por timer 0. Seguidamente vamos a habilitar las interrupciones globales. Vamos a poner a 0 la variable contador, la variable hc04 y la variable sensor on, también a 0. Seguidamente vamos a pasar a la función display7sec. Recordemos que esta función nos va a dar una variable tipo entera sin signo llamada dato. Aquí vamos a generar un array de 10 elementos. Estos 10 elementos van a ser los números del 0 al 9 que vamos a visualizar en nuestro display de 7 segmentos, valga la redundancia. Entonces vamos a crear 3 variables tipo chart, las cuales van a ser dígito 1, dígito 2 y dígito 3 para las unidades, las decenas y las centenas. Luego vamos a generar otra variable que se llama máscara con la siguiente combinación de bits. Esto para que solamente se habiliten los 7 bits que van a manejar cada uno de los segmentos de nuestro display de 7 segmentos, obviamente. Por último estamos creando una variable static, la cual se llama ssh0. Esta variable nos va a servir para hacer las conmutaciones y mostrar la multiplexación, bueno, para mostrar los dígitos en nuestro display de 7 segmentos. Seguidamente vamos a preguntar si es que el contador es mayor o igual a 10. Si es que el contador es mayor o igual a 10, entonces vamos a incrementar en una unidad el valor de ssh y contador va a ser igual a 0. Luego, mediante estas fórmulas de aquí, lo que vamos a hacer es separar el valor que contiene dato en sus respectivos valores de decenas, unidades, perdón, centenas, decenas y unidades, ¿sí? Mediante estas fórmulas. Esta fórmula es clásica al utilizar display de 7 segmentos, ¿sí? Luego, mediante un switch vamos a preguntar por qué valor es el que tiene la variable ssh, ¿sí? En el bit o en el dígito de la izquierda nosotros vamos a mostrar la letra c. Esta letra c, como les había dicho en el video anterior, va a representar a c de centímetros, no c de grados centígrados, ¿sí? En el tercer bit o en el tercer dígito del display, lado derecho, vamos a mostrar, este también aquí está mal, perdón, no es lado izquierdo, pues porque la c se está mostrando en el lado derecho, ¿sí? Vamos a mostrar lo que es el valor descompuesto de dato, pero en unidades. En otras palabras, vamos a displayar las unidades. Mientras que en el siguiente vamos a displayar las decenas, en el subsiguiente las centenas. Y por último vamos a devolverle el valor a la máscara, ¿sí? Luego, la última función que vamos a tener es la función para obtener la distancia, en la cual tenemos que habilitar cuatro variables, las cuales son duración, distancia, t1h y t1l. Aquí es donde vamos a inicializar al sensor o vamos a activar al sensor ultrasonico disparando el pin trick, ¿sí? Esto mediante 10 microsegundos. Como les había dicho, ustedes pueden revisar mi video anterior en el cual hablo de este sensor o revisar el datasheet del sensor ultrasonico, ¿sí? Mientras que nuestro sensor detecte cuánto tiempo se está demorando entre el sensor y el objeto, nosotros vamos a habilitar el temporizador del timer 1, ¿sí? Entonces, como hemos habilitado el temporizador del timer 1, el timer 1 va a ir almacenando este tiempo en sus registros timer 1 low y timer 1 height. Recordemos de que el timer 1 cuenta con registros de 16 bits, ¿sí? Separados en el timer 1 low y timer 1 height, ¿sí? Bueno, una vez de que el sensor ultrasonico haya terminado de detectar la distancia que existe entre el sensor y el objeto, este valor habíamos dicho que se iba a guardar en nuestros registros del timer 1, ¿sí? Al ser dos registros, nosotros queremos almacenar el valor de estos dos registros en la variable duración, para lo cual tenemos que desplazar 8 bits del registro T1 height hacia la izquierda para dejar como los 8 bits menos significativos el registro T1 low, ¿sí? Luego vamos a preguntar si esta variable duración es menor o igual a 23200. ¿Por qué menor o igual a 23200? Porque recordemos que el sensor ultrasonico como máximo tiene un alcance de 400 centímetros, lo cual es igual a 4 metros, ¿sí? Entonces, si es que yo duración la divido entre 58, ¿sí? Obteniendo, perdón, diciendo de que duración tiene un valor de 23200 entre 58, eso me da los 4 metros, ¿sí? Entonces, como máximo, el valor de duración tiene que ser 23200. Luego, si es que duración es menor a 116, eso quiere decir que si es que yo divido 116 entre 58, me va a dar el valor de 2 centímetros. Si es que este valor se va a dar, entonces la distancia va a ser igual a 0, ¿sí? Ahora, ¿de dónde sale esta fórmula? Esta fórmula es la que obtenemos del uso de nuestro sensor ultrasonico y la velocidad del sonido. Como les recomiendo, pueden ver el video anterior en el cual hablo de esta fórmula o revisar el datasheet, ¿sí? Luego, vamos a poner a 0 la variable distancia y la variable duración. También tenemos que poner a 0 los registros del timer 1, el timer 1 low y el timer 1 height. Y vamos a retornar el valor de distancia, ¿sí? Bueno, esto ha sido una pequeña explicación. Si no me he dejado a entender, como les había comentado, les voy a dejar en la descripción del video la programación para que ustedes mismos analicen este programa. Ahora vamos a ver el diagrama esquemático. Ya estamos en Proteus y aquí tenemos nuestro diagrama esquemático por si desean implementar este sensor ultrasonico con visualizador de display de 7 segmentos ánodo común. Bueno, vamos a hacer uso de 4 transistores. Estos transistores son el 2N5551, ¿sí? Estos transistores, recordemos que son NPN. Adicionalmente, vamos a utilizar el display de 7 segmentos de ánodo común, 4 dígitos. Entonces, vamos a hacer uso de los dos puertos con los cuales cuenta nuestro microcontrolador 16F628A. En el puerto A, vamos a conectar en el pin RA0 el pin trigger o pin de disparo del sensor ultrasonico. Mientras que en el pin RA1 vamos a conectar el pin de eco. En los tres siguientes pines, que son el RA2, RA3 y RA4, vamos a conectar las bases de nuestros tres transistores que nos van a conmutar o nos van a ayudar a visualizar los dígitos en nuestro display, ¿sí? El cuarto transistor va a ir conectado al primer dígito, ya que aquí vamos a mostrar siempre la letra C de centímetros. Luego, los transistores, como son NPN, el emisor lo vamos a conectar a cada uno de nuestros dígitos, ¿sí? Ya que estos transistores van a habilitar o deshabilitar cada uno de los dígitos, valga la redundancia, ¿sí? Como nos está quedando libre el pin de los colectores, los colectores se tienen que ir conectados directamente a 5 voltios. Recordemos que estamos utilizando un display de ánodo común, ¿sí? Ahora, los pines de nuestro display de la A a la G los vamos a conectar al puerto B, mediante resistencias de 330 ohmios, no de 10 kilo ohmios, así que aquí está mal, ¿sí? Cada una de las resistencias es de 330 ohmios, que son resistencias limitadoras de corriente, ¿sí? Bueno, dicho eso, también estamos haciendo uso de una resistencia en configuración pull-up de 10 kilo ohmios conectada al pin RA4. Recordemos que el pin RA4 es un pin Smith Trigger, ¿sí? Entonces, para que trabaje adecuadamente necesitamos conectarle la resistencia en configuración pull-up de 10 kilo ohmios. Luego, como vamos a utilizar o hemos habilitado el Master Clear o Reset, tenemos que conectar un pulsador de Reset en serie a una resistencia de 10 kilo ohmios, la cual va a ir conectada al pin de Reset, que es el pin RA5. Luego, estamos utilizando un cristal externo de 4 MHz con sus respectivos condensadores de 33 pico-faradios, que también pueden ser de 27 o 22 micro pico-faradios, perdón, ¿sí? Para mayor información, es bueno revisar el datasheet, ¿sí? Pero yo creo que con 27 pico-faradios funciona bien. Seguidamente, vamos a conectar a nuestra fuente de alimentación, ¿sí? Que es la que tenemos aquí. La fuente de alimentación tiene que ser de 5 voltios. Recordemos que nuestro microcontrolador se alimenta con 5 voltios, para lo cual estamos utilizando un regulador de voltaje 78LS05. Bueno, pero esta ya es una configuración adicional. De todas formas, yo les voy a dejar el diagrama esquemático en la descripción del video. Espero que este video les haya sido de ayuda. No se olviden suscribirse, darle like al video y dejar algún comentario. Muchas gracias.